Jorge Granda, quien ganara las elecciones para secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de El Oro, efectuada el mes pasado, por disposición judicial entrega las funciones a su antecesora, Rosita Elizalde, con el fin de convocar nuevamente a las urnas. En la acción de protección que se nos presenta, como no nos encuentran en otra situación que indique ilegalidad, pues el señor juez considera su criterio, criterio que lo respeto pero no lo comparto, considera que hemos vulnerado los derechos porque no existe, según la candidata perdedora, reglamento, cuando ella conocía la existencia, pero también sabía que este reglamento de elecciones no podía ser utilizado. Muy bien, el señor juez nos ordena, entre ciertos puntos, que nosotros, como Tribunal Electoral, al ser los llamados a cumplir, pasemos datos tanto al secretario general anterior, que estuvo en funciones prorrogadas, como al señor Jorge Granda, secretario general electo por la mayoría de socios, y que la elección del 23 de mayo sea anulitada, y que pasemos oficios indicándoles esta decisión. Para eso, nosotros, como ya tuvimos un día atrás la resolución del juez por escrito, nos reunimos como Tribunal Electoral, sesionamos y consideramos que era nuestra obligación, como ciudadanos y como Tribunal, y que nos han puesto aquí los compañeros socios a solucionar los problemas que se den en el ámbito de las elecciones, era nuestro deber oficiar a la compañera secretaria general, indicándole que acatábamos como Tribunal Electoral las órdenes del señor juez, aunque no las compartamos. Bueno, en nombre del Comité Ejecutivo Electo, el día 23 de mayo, yo, debo de manifestar frente a las denuncias que ha hecho la compañera perdedora, y como hombre de honor, y por respeto a todos los compañeros choferes, tenemos que cumplir con una disposición, con una resolución de un juez, después de haber estado aquí desposicionado desde el 14 de junio, hoy, 8 de julio, revertimos esto en entregar a los dirigentes anteriores por disposición de un juez.